Hace 850 años, durante el reinado del rey Alfonso VIII de Castilla, y a instancias de su esposa Leonor de Plum de Genève, se funda la abadía de Santa María de Bonaval. Un tesoro privilegiadamente emboscado en las estribaciones del macizo de Ayón y a la vera del río Jarama. Aún en nuestros días es posible intuir su valor como uno de los monasterios cistercienses más bellos de España. La decoración floral de sus capiteles, las nervaduras de sus bóvedas, su nave del evangelio y hasta las enigmáticas marcas de cantero de su mampostería lo hacen único. Bonaval es hoy una ruina romántica en mitad del bosque, un lugar alejado del bullicio, un lugar donde poder dialogar con uno mismo. Tal y como entendían el universo los seguidores de la Orden de San Bernardo, Bonaval es un lugar en el mundo, ubicado en el espacio exacto para la espiritualidad, para el viaje interior y para el descenso a los confines de lo terrenal. Pero nos deja. Bonaval se despide. Lleva tiempo haciéndolo. Es un lamento silencioso. Bajo la tierra, sus pilares braman pidiendo auxilio. El río, el bosque y los que lo conocen y lo aman lloran el derrumbe de sus piedras. La desaparición de su esencia. Tras nueve siglos de vida pide ayuda, con un grito desesperado que apela a la ética, a la moral y a la dignidad de cuantos puedan ayudarle, para que el día de mañana no lamentemos su desaparición. Para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan también escucharlo y sentirlo, para que el tiempo y la desidia del hombre no nos roben Bonaval.